¿Qué es la cultura francesa? Hacemos música, karaoke, hacemos cine, hacemos poesía, hacemos gastronomía y noticieros. La idea es que vean cómo es la cultura francesa y que puedan participar y mejorar la fluidez en francés. He aprendido cosas útiles, datos sobre Francia, las estaciones, la población, palabras, presentarme. Respecto al profesor es muy paciente, te explica si no entiendes. Pues es agradable la clase en general. Este francés de 23 años encontró en Colombia el mejor destino para estudiar y enseñar. Elige Colombia como país para ser asistente francés porque es un país que me gusta mucho, es un país muy agradable con la gente calurosa y como quería tener experiencia internacional decidí trabajar aquí un año y también estudiar aquí un año. El Politécnico Gran Colombiano le ofreció la oportunidad de estudiar y adicionalmente de trabajar como asistente del Departamento de Idiomas, dando asesorías a los estudiantes que quieren aprender su lengua. Me parece una universidad muy bonita, parece como la estructura, parece como si fueran unas villas de vacaciones porque como estamos en los cerros parece bonito. Además tenemos una linda vista de Bogotá y me parece una universidad muy buena. Escuchar reggaetón, merengue y hacer amigos es lo que más disfruta este joven que además es amante de la bandeja paisa y las hormigas culonas.